Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno amigos, hoy les voy a hablar de algas. Por fin vamos a hablar de algas. Después de mucho tiempo que nos han preguntado bastante, tomamos la decisión de hablar de algas. La verdad quería hablar desde la experiencia que he tenido. Todavía me falta mucho para aprender, pero yo creo que con estas bases vamos a poder lidiar con las algas. Realmente la idea de este video no es tanto solucionar el problema de algas en nuestros acuarios, sino que más bien quiero hablar de prevención, cómo evitar que salgan estas algas en los acuarios. Ahora, quiero que les quede muy claro, el 100% de los acuarios plantados y no plantados en el planeta tienen algas. Hay algunas que uno no las alcanza a ver, pero tienen algas. No hay acuarios con 0% de algas, eso no existe. Yo sé que hay personas que van a decir, no, pero mi acuario se mantiene muy bonito, yo no le doy una salga. Sí, está bien, pero hay algas pequeñitas. O sea, lo que quiero entender es que siempre todo ecosistema acuático con plantas naturales van a tener algas, así no sean visuales para el ojo humano. ¿Listo? Y lo otro, que esto va a ser un aviso publicitario, antes de continuar con el tema, les quiero agradecer mucho a todos por los mensajes que nos han dejado. Gracias por las sugerencias de temas. Claro que la vamos a tener muy en cuenta para unos próximos videos. Y quería decir algo, y es que me han preguntado mucho sobre los libros, sobre las revistas, entonces tomé la decisión de hacer un video donde va a mostrar los libros que tenemos, pues cómo también enriquecemos nuestro conocimiento diariamente, y dónde he conseguido algunos, y también cuáles pueden conseguir con nosotros. Entonces, vamos a arrancar con el tema de algas. Bueno, entonces para arrancar con el tema de algas, les quiero decir varios apartes que tengo. El primero es, por más cuidado que nosotros tengamos, por más expertos en el tema que nosotros tengamos en el tema, las cosas pueden salir mal. O sea, este es un tema de paciencia, es un tema de dedicación, es un tema de amor. Las algas salen, quieran o no quieran. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Para las personas que no saben qué es algas, y lo digo porque realmente me ha tocado en el almacén, cuando entran las personas y viene el acuario de venta de plantas, me dicen, ¡ay, tan bonitas las algas! O sea, ¿cómo son las algas? Las algas es como las malezas en las plantas terrestres. Son las plantas, o son los organismos vegetales que no queremos tener en nuestros acuarios. Para que quede eso claro. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que son algas, pero hay personas que no. Bueno, me van a perdonar por una palabra que voy a utilizar mucho en el video y va a ser balance. Listo, el balance entre nutrientes, luz, CO2, bueno, hay muchas cosas. Lo ideal es que con este video tratemos de mantener el acuario al mínimo de algas, o a la que no sean perceptibles para el ojo humano. Entonces vamos a enumerar cuáles son las causas más frecuentes de las algas y cómo es la forma más fácil de solucionarla. Entonces, en este video no voy a hablar de alga por alga, voy a hablar de generalidades y de más o menos unos 8 o 10 puntos de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta para nosotros tener un acuario balanceado y de esa forma tener el mínimo de algas posible. Y en un segundo video, que va después de este, les voy a hablar de alga por alga, qué lo causa, cómo lo podemos solucionar. Entonces es muy importante que primero veamos este video y con este video el segundo lo vamos a comprender mejor. Pero realmente estoy totalmente convencido que sin ver los tipos de algas con este primer video yo sé que vamos a avanzar bastante en el tema. Entonces, cuando nosotros arrancamos en el hobby, cuando arrancamos un acuario plantado, es uno de los puntos donde más fácil nos pueden dar algas. Van a haber algas que nos dan siempre en el comienzo del acuario y van a haber algas que nos van a dar después del segundo, tercer mes, así sea que el acuario cumpla uno, dos, tres años, van a haber algas que nos van a dar más en ese tipo de periodo. Entonces, al principio del acuario es muy normal que nos dé diatomea, que nos dé alga filamentoso, al final de ese periodo que nos dé alga pincel, al final cuando el acuario ya está maduro nos puede dar cladófora, nos puede dar otro tipo de algas, alga unicelular, entonces, bueno, vamos a arrancar. El error más común que todos nosotros, me meto ahí, los hobbyistas cometimos en algún momento, o que continuamos cometiendo es, ve, ¿qué alga tenés? Ah, tengo alga pincel. ¿Cómo ataco el alga pincel? Lo que no podemos pensar es cómo atacar el alga, sino que lo que tenemos que pensar es cómo evitar esa alga. Ahora, cuando tú tienes un acuario con algas y atacas el alga directamente, no vas a solucionar el problema, porque si no sabes cuál es la causa del alga, no tiene sentido yo coger una pared blanca, tener una humedad, pintarla de blanco, y la humedad va a volver a salir a los 8, a los 15 días. Lo mismo pasa con las algas. Si yo ataco directamente el alga, el alga va a volver a salir. Ejemplo, agua oxigenada, glutaraldehido directamente en las algas. Sí, eso me va a ayudar a disminuir las algas, pero ¿qué pasa con lo que me está generando el alga? Entonces, eso son el tipo de cosas que yo quiero que empecemos a pensar. Vuelvo y les digo, y vuelvo y lo menciono, porque me ha tocado con muchos clientes, es, no les puedo decir absolutamente todos los datos, todas las causas. Hay procesos de algas que nosotros ni siquiera entendemos. Es más, hay procesos en los acuarios que todavía no conocemos. La naturaleza tiene sus tiempos para que ocurran la salga, las cosas. Nosotros también tenemos nuestros tiempos, pero tenemos que respetar los tiempos de la naturaleza. Nosotros somos impacientes, la naturaleza no. Entonces, que eso quede muy claro. Entonces, ahora vamos a arrancar con el tema. Me tocó hacer pastel, porque es que son muchas cosas, como para poderme recordar qué es lo que les voy a decir. Y vamos a arrancar con la primera causa. Este no es el orden, ni por mayor importancia o menor. Voy a hablar de varios temas. Voy a arrancar con el primero, que es la filtración. Yo creo que ese es el tema en el que más fallamos todos. Y esto va a depender del acuario que nosotros tengamos. Si va a ser low-tech o high-tech. Entonces, si tenemos un acuario high-tech, y nosotros no tenemos una buena filtración, no tenemos una buena filtración biológica, vamos a tener muchas posibilidades de que se nos acumulen materia orgánica, de que se nos pudran las hojas, que se nos pudran los tallos. ¿Eso en qué va a terminar? En amoníaco, donde comienza todo nuestro ciclo de nitrógeno en el acuario, y eso se va a reflejar en qué? En algas. Entonces, mucho cuidado con la filtración. No es por hacerle publicidad a los filtros externos, pero si yo tengo un acuario high-tech, lo más recomendado es tener un filtro externo. Sea un zoom, sea un canister, en un video que vamos a hacer más adelante, les voy a hablar sobre la filtración. Pero lo ideal es tener muy buena filtración, y entre más material biológico tú tengas en la filtración, va a haber más metabolismo de todos los compuestos nitrogenados, de toda esta materia orgánica, y se nos va a afectar menos el acuario. Entonces, tener en cuenta siempre el filtro correcto para el acuario. Ah, es que no tengo la plata. Listo, está bien. Yo sé que no todos podemos comprar. Yo quisiera un filtro fluval, un eheim, no tengo la plata para comprarlo, pero tengo tanto desespero que compro lo primero que me ofrezcan. La idea es que este hobby lo hagan con paciencia. No tengo la plata, ahorre, por favor, o no sé si en alguna tienda tendrán plan separe. Yo aquí con muchos de mis clientes hago eso. No tiene el dinero, vaya abonando, y cuando termine de pagar el filtro, se lo lleva. Pero por favor tengan paciencia. Cuando hagan un acuario, recuerden que aquí vamos a tener organismos vivos, que todos estos organismos vivos van a depender de nosotros para estar bien o mal. Les voy a dar otro ejemplo. Qué pena que yo me vaya por otro lado, pero tengo que decirlo. Ninguno de mis acuarios plantados tienen temperato y tienen calentador, tienen termostato. Y manejo temperaturas entre los 22 y los 24 grados. Y nunca me da ICC. Nunca me ha dado ICC. A no ser de que se haya introducido al acuario. Pero, ¿por qué? Por la estabilidad que un filtro da a un sistema acuático. Por favor, escatimen en lo que quieran, pero por favor gasten en filtración. Es lo más importante para tener estabilidad en un acuario. Las algas es una de las causas o razones por la cual más personas abandonan el hobby. Y la verdad, hay muchas formas de prevenirlas y hay muchas formas de solucionarlas. Hay que ser paciente. Pero yo pienso que realmente cuando uno ama el hobby, este tipo de cosas no le importan. Lo digo mucho porque hay muchas personas que les gusta tener el acuario, más no meterle la mano. Entonces, la culpa de todo sobrecae en la persona que se encarga del acuario. Pero, tenemos que tener en cuenta que cuando queremos tener un acuario bien estable, nosotros tenemos que tener como mínimo un cambio de agua semanal. Entre un 20 y un 50% y un mantenimiento mensual, lavar filtros, podarlo. Entonces, es muy común, de pronto personas, que lo llaman a uno cada dos, cada cuatro, cada seis meses, cada año, cuando el acuario está vuelto, ¿qué? Una, nada. Entonces, sigo con el segundo punto. El segundo punto es la iluminación. La iluminación tiene tela para cortar la que quieran. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Si mi acuario va a ser low-tech, high-tech, también depende de qué tipo de plantas vayamos a tener, o el tipo de montaje que vayamos a tener. Si va a ser un holandés, si va a ser un riboku, si va a ser un diseño personal, si solo va a colocar una planta. Esto es muy importante a la hora de montar un acuario plantado. Entonces, conozco muchas personas que tienen una luz profesional para un acuario de 60 centímetros con una planta. ¿Cómo pretenden que no le vaya a dar algas a un acuario con una planta? Entonces, hay demasiado exceso de nutriente libre en el acuario, y por ende, ¿qué vamos a ver? Algas. En este punto es muy importante saber escoger la luz para el acuario que nosotros vamos a tener. Y la luz va a variar muchos parámetros. Si nuestro CO2 es constante o no es constante, nos puede dar algas. La cantidad de luz, o sea, el tiempo de luz. Conozco acuarios con fotoperíodos de más de 12 horas. Eso no es ideal para un acuario plantado. Lo ideal es que tengamos acuarios entre 8 y 10 horas. Máximo 12. Pero realmente entre 8 y 12 nos va a ir muy bien. Ojalá 8. 8, 9, 10. No más. Entonces hay que tener mucho cuidado con la iluminación. Saber escoger bien la luz y dependiendo de la luz, el acuario que vayamos a tener. Como les decía al principio, eso es un hobby de mucha paciencia. Y la verdad, no es justo con el hobby o con los acuarios que nosotros vayamos a tener que nos tomemos todo a la ligera. Todo hay que hacerlo con calma. El tercer punto es la temperatura. Entre más alta sea la temperatura del acuario, mayor va a ser el metabolismo de las hojas, de las plantas como tal. Pero también más fácil se nos van a podrir las hojas. Muchas veces nosotros tenemos acuarios y también los tallos. Tenemos acuarios donde las temperaturas superan los 28 grados, donde los tallos se van poniendo como negros, se van poniendo como transparentes, las hojas también. Muchas veces se lo atribuimos a desbalances nutricionales. Pero también tenemos que tener en cuenta que la temperatura es un factor crucial también en el desarrollo de las plantas. Y muchos acuarios se nos pueden estar muriendo las hojas y las plantas por un exceso de la temperatura. 28, 29, 30 grados, 32 grados. Obviamente eso también va a depender de, dependiendo del lugar donde vivamos. Por ejemplo, acá en Medellín, Colombia, la temperatura ambiente de los acuarios normalmente se mantiene entre 24 y 25 grados. Pero tengo acá en Colombia clientes en Barranquilla, donde el acuario se mantiene en 32, 34 grados. Entonces, es pensar en eso. Por ejemplo, en lugares donde hace mucho calor, hay acuarios que tienen que colocarles un chiller o ponerlo en una habitación con aire acondicionado. O sea, hay muchísimas formas de mantener la temperatura, pero la temperatura es un factor muy importante y pocos le paramos bolas. Siempre le atribuimos los daños de las plantas es por un desbalance nutricional. Puede ser un desbalance, pero también puede ser la temperatura. Siguiente punto, el hardscape, la parte dura del acuario. ¿Es importante para que nos den o nos den algas? Claro. ¿Por qué? Si tenemos un sustrato nutritivo o no. De los sustratos nutritivos, hay sustratos minerales, como los de Siquen o Caricí, creo que es, que son, que liberan nutrientes al espejo del agua. Pero tenemos sustratos orgánicos, como el Amazonia, como el Acuavitro, como el JBJ, como muchos, que nos van a soltar un poquitico de nutrientes a la cama de agua. Entonces, eso nos puede llegar a afectar. Las rocas. Hay muchas rocas que nos pueden alterar, no solo la dureza del agua, sino también el pH del agua. Entonces, eso también nos puede afectar. Les estoy dando muchas pautas a tener en cuenta en el momento de que nos den algas, o para que tengan en cuenta para prevenir las algas. Entonces, un ejemplo aquí metidito es, si yo tengo un sustrato fértil como el ADA, lo que tengo que hacer es sembrar el acuario todo completo, tratar de plantar el 100% del acuario. ¿Para qué? Para no darle oportunidad a las algas de que aparezcan. Al final, pienso como dar unas generalidades y voy a hablar mucho de eso, porque es que me pasa mucho que yo tengo clientes y me imagino que hay personas que nos están viendo, que se van a sentir identificadas, que quieren arrancar con un acuario plantado y llegan y le van a meter una o dos plantas al acuario. Cuando nosotros arrancamos los acuarios plantados con pocas plantas, le estamos dando oportunidad a las algas que aparezcan, porque ellas son más eficientes en cuanto a la absorción de nutrientes. Entonces, si las plantas no están absorbiendo nutrientes en su máximo esplendor, va a quedar mucho nutriente libre para que las algas aparezcan. ¿Continúo con quién? Con el CO2. El CO2 es demasiado importante en un acuario de alta tecnología plantada. No estoy diciendo que para todos los acuarios plantados. Pero si nosotros tenemos un CO2 y nuestro CO2, por ejemplo, no es profesional, no es presurizado, sino que es casero, las fluctuaciones de CO2 nos pueden llegar a generar algas. ¿Por qué? Porque el día cero hoy, que produzco el CO2, el pico de producción es así. Segundo día, tercer día. ¿Pero el cuarto día qué? Baja, quinto, sexto, séptimo. Entonces, esas fluctuaciones de CO2 son muy riesgosas, porque es que las plantas se van acostumbrando a lo que uno le suministra. Entonces, si tú le suministras unos días CO2, otros no, otros sí, otros no, es preferible no adicionar CO2 que adicionarle CO2. Ahora, yo sé que hay acuarios que los tienen de esa forma y han estado muy bonitos, pero estoy seguro que ese mismo acuario que ha estado muy bonito también ha estado muy feo y no le han atribuido eso a las fluctuaciones de CO2. No estoy diciendo que sean las fluctuaciones, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando tengamos CO2, sea casero o sea presurizado, lo ideal es tratar de inyectar la misma cantidad de CO2 todos los días, para que nuestro acuario esté mucho más estable y mucho más balanceado. Entonces, el CO2 también nos puede ayudar a que aparezcan algas. Otro punto, los parámetros del agua. Los parámetros del agua nos podemos quedar hablando mucho rato de H, dureza. Y entre los parámetros del agua voy a hablar sobre los nutrientes, nitratos, fosfatos, amoníaco. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos un acuario en balance, un acuario balanceado, un acuario con una correcta filtración, con unos buenos cambios de agua, un acuario con los nutrientes necesarios para el tipo de acuario que tenemos, un acuario con la luz adecuada, con la inyección de CO2 adecuada, o si no tiene CO2, con los nutrientes adecuados, el fotoperiodo adecuado, se nos va a desbalancear y nos va a dar algas. Entonces, hablando de los parámetros del agua, es muy importante tratar de que los parámetros sean constantes para que no vayan a haber fluctuaciones que nos puedan alterar las plantas. El único parámetro que en muchos acuarios plantados, no en todos, que tengan CO2 presurizado o casero, fluctúa mucho es el pH. Y obviamente va a depender de lo que tengamos de hardscape y de sustrato. Les doy un ejemplo, uno de mis acuarios amanece en 6-8-7 pH, pero ya en la tarde han llegado a tener pHs de 5-8 y 5-6. Estos parámetros tan bajos normalmente no los marcan los test de colorimetría, pero sí los test electrónicos. Entonces, los peces se acostumbran a esa fluctuación de pH, cuando es algo que es constante y todos los días, y no nos afecta a los peces. Y hablando de esos parámetros, de la parte nutricional, es muy importante nosotros conocer cuáles son los requerimientos de nuestro acuario, porque una falta o un exceso en los nutrientes nos van a dar algas. Entonces, normalmente, cuando vamos, que sería bueno hacer otro video, hablando sobre la nutrición de las plantas, las deficiencias y los excesos generan algas. El desbalance de nutrientes genera algas, porque hay que tener un balance entre nitrógeno y fósforo. Eso genera algas. Y no solo nosotros introducimos nutrientes con los abonos comerciales, o con los abonos caseros, también con la comida. El exceso de la comida es un arma mortal para un acuario implantado. Es más, por ejemplo, las personas que tienen discos y utilizan papillas en un acuario implantado, si no tienen unos correctos cambios de agua, unas correctas limpiezas de filtro, eso es cianobacteria fija, que eso es un tipo de alga, que realmente es una bacteria. Entonces, muy importante conocer los acuarios, conocer los requerimientos, para que se mantengan en balance, y no nos salgan algas. Bueno, otro tema, peces. Es muy común que las personas les gusten las plantas, pero obviamente también les gusten mucho los peces, pero se nos va la mano en los peces. Entonces, cuando sobrepoblamos un acuario plantado, el exceso de materia fecal de los peces también nos va a dar algas, porque eso también es materia orgánica circulando, que las plantas no van a consumir, que el filtro no va a ser capaz de sacar, entonces, mucho cuidado con los peces. Cuando uno tiene un acuario plantado y lo quiere tener balanceado, los peces, en baja cantidad. No realmente lo que le podamos meter al acuario, sino que poquita cantidad, no nos exageremos en ese tema. Muy importante, los peces trabajadores, los peces funcionales, como lo habíamos visto en los videos anteriores, come algas, etcétera, eso sí los podemos tener en buena cantidad. Otro tema, o tipsito, en este caso sería muy bueno cuando los acuarios tienen un skimmer de superficie. cuando hay un skimmer de superficie, nos va a mantener la parte superior del agua sin ninguna película, entonces va a haber un intercambio gaseoso muy bueno, y hasta ese tipo de cosas, hasta ese tipo de detalles, nos puede dejar que ocurran algas en el acuario. Entonces vamos a hacer un resumen de todo. Filtración, recuerden, muy importante, una adecuada filtración para una adecuada calidad de agua para las plantas y nuestros habitantes y la descomposición de compuestos nitrogenados. Iluminación, escoger la lámpara para el acuario que nosotros queremos. Temperatura, el hardscape o todos los materiales que utilicemos, los sustratos, si yo voy a comprar un sustrato súper fértil, pues un sustrato orgánico, plantar, de meterle muchas plantas. O si nuestro acuario va a ser low-tech y lo vamos a hacer con un sustrato inerte, pues ya sabemos que podemos arrancar de a poco. Nuestro plan nutricional y de abonos, el CO2, los parámetros del agua, el skimmer de superficie. Espero que estos detalles les ayude bastante para que tengamos nuestros acuarios con el mínimo de algas posibles. En el video siguiente les voy a hablar de alga por alga, pero recuerden, lo importante es prevenir, no solucionar. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, vamos a disminuir las algas. Y, por último, si tienen alguna duda de este video, que pronto pudo haber sido algo confuso, de pronto pudo haber sido mucha información, voy a tratar de hacer un video con cada cosa. Pues, hablar de filtración, hablar de iluminación, parámetros del agua. Voy a ir, pues, no lo voy a hacer rápido, rápido, porque la idea de nosotros es ir montando videos semanales. Entonces, vamos en ese orden. como para que les quede más claro, recuerden que si tienen sugerencias de temas, por favor, no lo hacen saber. Y, nuevamente les digo, muchas gracias por los comentarios. Y, bueno, espero que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.